Hola, ¿cómo están? Me llamo René Matías, soy destinador de sombreros. Creo que la marca René Matías está posicionado aquí en Ecuador, en los Estados Unidos. Estoy tratando de abrir más cosas para destinadores de aquí. Cuando yo comencé la marca, muchas artistas estaban usando sombreros y fue algo súper de moda. Y se me prendió la luz, me recibieron súper fuerte porque fue como una marca súper diferente porque mis sombreros son súper diferentes. Son súper exclusivos, son hechos para la persona. En los Estados Unidos, donde yo vivo en Nueva York, la exclusividad es súper cotizada. Sí, yo sabía cómo traer mi marca aquí en Ecuador, en Sudamérica, en Centroamérica. Y ahorita tengo mucho apoyo de los W3 modelos, de marcas, de diseñadores, en todos lados. Hoteles, el apoyo que Ecuador me da ahorita en Quito es increíble. El tomate, este rojo es como fuerza, la acción. Como yo llegué aquí, como es una fuerza económica. ¡Gracias! ¡Gracias!